El Liceo Industrial recibió implementación de maquinarias para sus especialidades de electrónica, electricidad, mecánica automotriz y telecomunicaciones. Este proyecto costó alrededor de 2.000 millones de pesos, todo esto con el fin de poder mejorar la calidad de aprendizaje. Dentro de la implementación están dos vehículos cero kilómetro año 2012, para que la especialidad de mecánica automotriz tenga a su disposición, esto acompañado de un escáner comprobador de sistemas compatibles con todos los vehículos existentes hasta la fecha. Director Juan Alvarado Díaz, Liceo Industrial, nos comenta. Yo soy un hombre agradecido, ¿no es cierto?, y tengo que agradecerle al señor alcalde, tengo que agradecerle, ¿no es cierto?, a la Corporación Municipal de Educación, a la Secretaría Ministerial de Educación, ¿no es cierto?, porque el sueño nuestro se ha hecho realidad hoy día. Yo llevo muchos años en este establecimiento, ¿no es cierto?, y siempre soñé con esto. Hoy día, ¿no es cierto?, lo hemos concretizado con esta maquinaria, con esta tecnología de primer orden, verdaderamente creo, ¿no es cierto?, que ahora está el tiempo exacto como va a poder emerger, ¿no es cierto?, que nuestros alumnos sean capaces de llegar al mundo empresarial en las mejores condiciones. El objetivo fundamental, ¿no es cierto?, del proceso educativo es entregarle las mejores herramientas a todos nuestros alumnos sin discriminación, ¿ya?, porque en el fondo la única manera, ¿no es cierto?, que nuestro país pueda crecer es entregándole, ¿no es cierto?, este potencial. Con toda esta implementación de última generación, se busca generar una mejor calidad de técnicos profesionales.